Tengo 19 años y vivo aquí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Mamá soltera, ¿verdad, mami? Sí. ¿De una niña o de un niño? Un niño. ¿De qué edad? De tres años. Yo me separé de su papá porque tuvimos muchos problemas hace ya como medio año. No me supo respetar como mujer y yo ya no pude aguantar más. Tú eres una mujer muy guapa y eso lo has de escuchar muy seguido. Gracias. ¿Le haces caso a los pretendientes o estás enfocada en otra cosa? Yo ahorita me estoy enfocando en ser mamá, soy estudiante. Cuando él se fue me dejó sola, sin celular, sin carro. Y para transportarme de un lado a otro yo uso el bus. Yo trabajo en un part-time con la ciudad de Las Vegas y me encuentro estudiando para ser abogada. Pero ahora voy a tengo talento, mucho talento, porque también quiero ser cantante. Y yo sé que esa es otra manera con la que yo también puedo sacar a mi hijo. Tú tan reservado, yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí, tu mano era mi fe. Y de repente me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. lo sé, se ha hecho tarde para volver. Muchas gracias. Qué bonito, Génesis. Gracias. Qué bonito, Cansig. Pero a ti vamos uno por uno. Ya estaba asustada porque le gritaron de por acá. Es que voltea a ver a Pepe porque ese es de Pepe. Entra luego sin espada. A Pepe ni necesita decir nada. Estaba ya con los ojos llamándose el mensaje. Pepe, qué perro. Qué perro. No, no, no. Yo te voy a dar el pase, cómo no. Gracias, muchas gracias. Génesis, no hay mucho que decir. Es una gran cantante y tienes todo lo demás. Te doy el pase también. Gracias, gracias. A mí me gustó mucho, Génesis. Yo también te voy a dar el pase. Muchas gracias. Felicidades. Yo pienso que estás preciosa. Tienes mucho ángel. Y mucho ángel. Gracias. Hermosa. Te doy el pase y tienes los cuatro. Bienvenida a un chiquilla. Una preciosa. Una pelazo, ¿no? No, no, no. Todo, cara. Sí, está guapa. Este bonito, una mamá soltera. Pelazo y actitud. Rostro, pelazo, caraza y actitud. No. No. Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Bato que se sabe esa. Ya, ya, ya. Tota más. Creo que sí. Tota más. Tota más. Tota más. Tota más. Tota más. Gracias por ver el video.